Dale ahí, ahí, dale ahí, dale así, así, dale así, dale ahí, ahí, dale ahí, dale así, así, dale así. Ayuda muy dura, 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 tú estás muy chula, 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 parece que tiene aceite en la cintura. Ayuda muy dura, 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 tú estás muy chula, 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 parece que tiene aceite en la cintura. Ella es una mami, sabe que lo te, todo el mundo la mira porque lo sabe mover, se pone de espalda, le da como te, con su cara es feca, loco me quedé. Baby, tú eres todo lo que soñé, como tú lo peneas, tu sofoca cualquiera. Baby, tú eres todo lo que soñé, como tú lo peneas, tu sofoca cualquiera. Ayuda muy dura, 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 duta muy chula, yula, yula, parece que tiene aceite en la cintura. Ayuda muy dura, 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 duta muy chula, yula, yula, parece que tiene aceite en la cintura. Dale ahí, dale, dale así, así, dale así, dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale así, así, dale así. Mami, tú estás como es, tú estás como es, tú sí lo sabes, ven ya Tú estás como es, mami, tú estás como es Tú estás como es, tú si no sabes, ven ya Tú estás como es Bebé, tú eres todo lo que soñé Como tú lo peneas, tú sofoca cualquiera Bebé, tú eres todo lo que soñé Como tú lo peneas, tú sofoca cualquiera Ayuda muy dura, dura, dura Tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Ayuda muy dura, dura, dura Tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Dale ahí, dale ahí, dale así, así Dale así, dale ahí, dale ahí Dale ahí, dale así, así Dale así Ayuda muy dura, dura, dura Tú estás muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Ay, tú está muy dura, dura, dura Tú está muy chula, chula, chula Parece que tiene aceite en la cintura Yo, lo hicimos de nuevo Chael produciendo My beat I love fucking music Bum, 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 bum Aquí se llama bebé Y ahora que estamos empezando La juzga vamos a prender Pila tirando Aquí se llama bebé Y ahora que estamos empezando Vamos a prender Pila de humo tirando Vamos ponerno, loco Vamos ponerno Vamos ponerno, loco Vamos ponerno Vamos ponerno, vamos ponerno Vamos ponerno Vamos ponerno, vamos ponerno Vamos ponerno Pásame la bebida, tú tienes el flow Nos vamos a desconectar, que se joda tú Tenemos tú, aquí no hace falta nada Los eres, los eres, los eres, los eres, los eres Pero muy loco, wow Bebe, goza, viaja, no le pare a nada La vida es una y es corta, hay que disfrutar Bebe, goza, viaja, no le pare a nada La vida es una y es corta, hay que disfrutar Vamos a ponirlo loco, vamos a ponirlo Vamos a ponirlo loco, vamos a ponirlo Vamos a ponirlo, vamos a ponirlo Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos Parita empezando, nada más falta a usted Yo tengo mi trago en mano, dime qué lo que Oh, nada más falta a usted, dime qué lo que El día daba playa y arena La vamos a pasar muy bien Playa y arena Nos quedamos hasta el amanecer Ella es blanita, pero le gusta coger su sol pa' ponerse morena Me encanta ese bikini que tiene puesto y como modela Son y ya no hay tiempo pa' perder el tiempo Mírame a la cara y ven que no miento Gabriel Dice El día daba playa y arena La vamos a pasar muy bien Playa y arena Nos quedamos hasta el amanecer Con ese cuerpo sirena, vamos a revolcarnos en la arena Mami, porque tú estás tan buena Que no te des pena cuando tú mueves esa cadera Dale, menea, menea Yo ahorita no hay tiempo pa' perder el tiempo Mírame a los ojos y ve que no miento El día daba playa y arena La vamos a pasar muy bien Playa y arena Nos quedamos hasta el amanecer Mami, dime a ver Te parís de empezando, nada más falta a usted No tengo mi trago en mano, dime que lo que Oh, nada más falta a usted Dime que lo que El día daba playa y arena La vamos a pasar muy bien Playa y arena Nos quedamos hasta el amanecer Mami, dime que lo que El día daba playa y arena La vamos a pasar muy bien Playa y arena Nos quedamos hasta el amanecer Me gusta ahí, cómo es Ella es blanquita pero le gusta Coge su sol pa' ponerse morena Me encanta ese bikini que tiene puesta y como morela Yo ahorita no hay tiempo pa' perder el tiempo Mírame a los ojos y ve que no miento Oh, Marvy, bienvenido Que lo que es Para nosotros es más que un honor En este escenario Marvy Un artista que sin lugar a dudas Nos representa de la mejor manera Con sus líricas Comportamiento, trayectoria Y por supuesto capitalizando Los beneficios de la música El aplauso Gracias, gracias Disfrutando, disfrutando de mi sueño Como tú sabes Esto es un sueño para mí Disfrutándolo cada día Gracias al público por mantenerme aquí De verdad que soy de ustedes Con mucho esfuerzo Y aparte, pero es bueno mencionar Que se nota que Marvy Ha tenido una excelente plataforma familiar Correcto Y eso se ve a lo largo de tu carrera Sí, en verdad Tengo eso, la buena educación Y también mis padres que eran músicos Que toda la vida me enseñaron Lo que es la música, el entretenimiento Qué se debe hacer Cómo debemos de manejarnos Y eso me ha ayudado mucho, Rebella Te ha ido muy bien en la República Dominicana Imagen de varias marcas Participación Compañero de Puma Es como debe de ser Puma RD Como debe de ser Marvy, ¿cuáles son los pasos Que estás dando Para la tan soñada Internacionalización del género? ¿Por qué se dice que internacionalización? Eso es lo más soñado Por un artista urbano dominicano Y de verdad que mi sueño también Y no es fácil, mi gente Le quiero educar al público Que no es simplemente hacer Me está gustando Desarrolla No es simplemente colaborar De que, ah, hiciste una canción Con un artista internacional Y ya Está su puerta pegada No, eso no se pega así, señores Igual como ellos vienen aquí de promoción Nosotros tenemos que ir de promoción allá Y que la gente conozca nuestra cara Nuestra personalidad Se encariñe con nosotros Porque solamente no es La música que tú cantas lindo Es que tú estás haciendo Para que la gente te quiera Pero no sé, no te emociona Aquella vez que yo vi el video de J-Lo Ella bailando una canción Sí, vamos ponernos loco Pero bien, pero bien Eso fue muy cool ¿Cómo tú te sentiste Cuando tú viste tu música En ese lugar? Mi música ha viajado a lugares Que yo nunca imaginé Por ejemplo, ahora en Europa Cuando estaba allá Por segunda vez Este mismo año La gente, italianos Gente de todas las nacionalidades Bailando mi música Y que te conocen Que te siguen Sí, eso es lo bueno De hacer música movida Que no tienen que saber el lenguaje Simplemente si es movida La gente la baila Es lo que pasó con J-Lo En todos los lugares Que ponen mi música Es porque es algo divertido Sin mala palabra ¿Te imaginas? Quiera Dios Que esa mujer No, y que a ella le gustan ¿Tú supiste Mar Vivera? Ah, los jovencitos Sí No, no, no Cuando tú quieras Hablamos ¿Y tú te pareces un ching A Casper Smart Mirándote bien? Sí, ten un toque Mira, Casper Smart V No, pero vamos Vamos a hablar un poquito Si me acerco a ella Le digo un truco De los dominicanos Ay, ay, ay Ay, forma Me enamoro Mark, tienes presentaciones En lo que viene ahora Tú sabes que diciembre Obviamente No lo llamen ya Que él está lleno Sí, sí No lo llaman Elvin de León Bueno, las presentaciones Estamos full Realmente, gracias a Dios Todos los fines de semana full Ayer hicimos cinco fiestas Nada mal Estaba flojo el día ayer Hoy tenemos cuatro Y eso que estaba citando Mucha boda Mucho quince Quizás la gente dice ¿Por qué tú vas con gorri lente? Que pasé que anoche Terminamos a las seis Y ya tú sabes Trabajando mucho Dándole lo mejor al público Eso habla muy bien De tu disciplina Mark Porque hay algunos artistas Que tú sabes No se levantan No se levantan No, no, no Es difícil Es difícil Pero hay que hacerlo Porque está aquí Ascona Y de Alfonso Gente que queremos mucho Y ustedes también Claro Que siempre hay que darle su respeto Ya nos vamos Una colaboración Que está sonando bastante En la radio Me la solicita Bastante Mortal 104.9 Que es Me Llamas Me Llamas Me Llamas Una canción con Ritmo Trap Que está bien pegado ahora Para que tú veas Y esto es para El público dominicano Que dice que tenemos Que tener letra limpia Claro Miren cómo se pegaron ahora Esa moda de letra Un poco morbosa Pero eso es lo que A la gente le está gustando La gente cree Que la música limpia Es la que suave Y que hay Qué linda No, no, no ¿Qué es esto? Son letras que tengan Un poco de chispa Bueno ¿Quiénes quieren Seguir escuchando a Marvy? Vamos a despedir, honey Vamos a seguir disfrutando De Marvy Yo iba a hacer una pregunta Pero vamos a dejarlo Para después No, no, pero ven Esto es tuyo Si el corazón de él Tenía dueña Pero ya La son Bye, 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 bye Chao 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 Ella está hecha Pero no se la ha hecha Conmigo, no Ella me hace mi coro Ella está hecha Pero no se la ha hecha Conmigo, no Ella me hace mi coro Estoy pa' ti, ¿por qué no te la hecha? Estoy pueto pa' ti, ¿por qué no te la hecha? Estoy pa' ti, ¿por qué no te la hecha? Estoy pueto pa' ti, ¿por qué no te la hecha? Lo que a mí me gusta de esa tipa, ese tremendo cuerpo Se pasó el cirujano, con ella se votó Tus enemigas dicen que te ves plástica, que no sean plásticas Tú me gustó un troll, dile que no seas tan envidiosa Que te ves fantástica, mami, tú acabaste con mami Dime todo qué fue lo que te gustó Sé que soy famoso, que tengo lo de todo Mami, mami, dime todo qué fue lo que te gustó Sé que soy famoso, que tengo lo de todo Ella está hecha, pero no se la hecha conmigo, no Ella me hacía mi coro Ella está hecha, pero no se la hecha conmigo, no Ella me hacía mi coro Estoy pa' ti, ¿por qué no te la hecha? Estoy pueto pa' ti, ¿por qué no te la hecha? Estoy pa' ti, ¿por qué no te la hecha? Estoy pueto pa' ti, ¿por qué no te la hecha? Ella, ella no es cotizada La más buena del barrio Y en la que menos se la da, se la da, se la da Ella, ella no es cotizada La más buena del barrio Y en la que menos se la da, se la da, se la da Lo que a mí me gusta de esa tipa Ese tremendo cuerpo Se pasó el cirujano Con ella se votó Mami dime todo, ¿qué fue lo que te gustó? Sé que soy famoso, que tengo lo de todo Mami dime todo, ¿qué fue lo que te gustó? Sé que soy famoso, que tengo lo de todo Ella está hecha, pero no se la ha hecha conmigo, no Ella me hace en mi coro Ella está hecha, pero no se la ha hecha conmigo, no Ella me hace en mi coro Estoy pa' ti, porque no te la hecha Estoy puesto pa' ti, porque no te la hecha, no Estoy pa' ti, porque no te la hecha Estoy puesto pa' ti, porque no te la hecha, no Ya no me dicen el force, ahora es el ex force Con Nítido en el Nintendo Exodon The Golden Fortuna La Super F A lo fucking music Game Changers Bobo Productions DJ Jawan Let me know Jake Cuts ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más Sigue a Telemicro en todo momento Disponible en Apple Store y Google Play